Son muy pocos los espacios en donde podemos conocer más acerca de la comunicación de la ciencia y la tecnología. Este simposio representa una gran oportunidad para quienes son apasionados de estos temas para conocer lo último de divulgación científica y sobre todo compartir y generar una nueva comunidad, la comunidad de comunicadores de ciencia y tecnología del Ecuador.